La Procuraduría General de la Nación investiga al concejal de Itagüí por el Partido Conservador, Jorge Iván Restrepo, por tráfico de influencias. La denuncia se basa en que el concejal presuntamente intermedió para que la empresa Deide Eventos SAS haya celebrado contratos con Adeli y varias dependencias de la alcaldía de Itagüí por más de 1.400 millones de pesos, pidiendo así aplicársele el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, que establece razones de pérdida de investidura de los concejales, entre las que se encuentra la violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflictos de intereses y por tráfico de influencias. El concejal Jorge Iván Restrepo podría perder su investidura de concejal y quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos, declarándose nula su inscripción como candidato, pues la empresa en la que presuntamente influyó para que celebrara estos contratos pertenece a su primo hermano, Juan David Arias Restrepo. El proceso avanza rápidamente, porque al parecer habrían detrás varios corporados de su mismo partido, que están ejerciendo algún tipo de presión en la Procuraduría para que pueda ser sancionado lo más pronto posible, teniendo en cuenta que existen todas las evidencias para que pueda quedar inhabilitado. Juan David Arias, el representante legal de la empresa TID Eventos As, creó esta empresa luego de trabajar por varios años en la Secretaría de Cultura como coordinador de logística, encargándose de llevar el sonido y tarimas cuando fuese el caso a eventos o actividades programadas por la alcaldía. Según parece, Arias vio un negocio muy rentable alquilar sonido, consolas y tarimas a la alcaldía y decidió crear su propia empresa junto a su esposa llamada Mónica David, donde deviene el nombre de ID Eventos. Seis contratos ha suscrito Juan David Arias Restrepo, entre los que está la celebración de los 10 años de Adelí, misma entidad que se encuentra con un déficit de 95 mil millones de pesos según la contralora Itagüí. Estas evidencias tienen en serios problemas al concejal Jorge Iván Restrepo, lo que podría conllevar a que sea uno menos en la lista del partido conservador y un respiro más para los demás candidatos. Esto fue un tinto de opinión.